Música Como están muy buenas tardes Ronda Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño recorrido Hacia lo que es la Colonia América Sur Y vamos a llegar hasta la Universidad Seattle Vamos a hacer unos trámites por ahí con unos documentos Y pues vamos a pasar por algunas colonias Aquí donde acabamos de pasar Pues hay una nueva colonia que es la Colonia Cosmos Es una infonavit Donde antiguamente pues era una fábrica Una fábrica textil Esta zona donde estamos ahorita recorriendo Se llama América Sur Y pues la característica de esta colonia Es que es una de las primeras colonias Que se formaban alrededor de las fábricas Que existían hace pues ya más de 80, 90 años Esta zona pues pobló directamente Por los trabajadores de estas textileras Y por eso pues aquí al fondo van a ver Hay una escuela Y pues casi todos los niños de esta región O de esta zona Pues iban a estudiar ahí Pues por ahí se tiene pues datos de que en esta colonia Pues empezaron realmente los textileros a progresar Y de aquí se pasaron a lo que es resurgimiento Y Santa Bárbara Norte Y se establecieron en la ciudad de Puebla La mayoría de las industrias textilas De hecho esta zona era una zona industrial Entonces por ahí todavía hay algunas partes Donde el uso del suelo es mixto O es tipo industrial Mixto ¿Por qué? Bueno porque ya es este Pues vivienda Industria Comercio Y eso nos facilita también para la generación de empleos Según aquí Esta colonia Que es América Azul Y vamos a llegar al lindero con América Norte Aproximadamente se genera De acuerdo a los datos del INEGI Una cantidad sorprendente De más de 500 millones de pesos anuales Digo eso es sorprendente Porque quiero diría ¿no? En una colonia tan chiquita Se genera tanto dinero Y en cuanto a fuentes de empleo Pues se generan alrededor de De 1200 a 1300 empleos directos Y más de 5000 empleos indirectos Una de las cosas que Le atinaron a poner por aquí Pues la gente que piensa en los grandes negocios De poner plazas Pusieron esta prensa que estamos de pasar Y un poquito más adelante Esta otra plaza Donde ya hay un centro de atención De Telcet y un Soriana Entonces bueno Esto facilita que Pues la gente de aquí de la zona Pues pueda realizar algunos trámites Y anteriormente Vamos a llegar a donde estaba La fábrica de jarritos ¿Se acuerdan de eso? Esta es la plaza que está aquí a la derecha Decía yo que es una plaza donde hay un servicio de atención De Telcet y Soriana Bueno, esta precisamente esta fábrica que está aquí Está a mi izquierda Que es la antigua fábrica de jarritos Que era un refresco que se producía aquí en Puebla No sé si se siga produciendo La verdad no tengo idea Pero bueno Aquí se daba muchos empleos Muchos Era una fuente Pues que ayudaba con la economía del lugar Y bueno Este puente Era lo que Hacíamos cruzar Hacia la columna de Clavijero Hacia el cerro de Amaducan Y pues Ahorita ya Como se dan cuenta Pues de Lo que era el río Ya queda una pequeña parte Que aquí empieza Si cuando mucho Tendrá Cuatro metros Cuando mucho Ya de ancho Es la parte Donde todavía corre el agua Pero pues ya Casi todo es casa Y bueno Aquí Esta vialidad Pues acaban de Arreglar Estaba super feo Aquí la cinta asfáltica Quedó preciosa Hasta se presta Para meterle un poquito A velocidad No lo hagan Todavía un poco de Grava O gravilla Que le pusieron Ahí a la carpeta Porque reencarpetaron No nada más lo hacían Reencarpetaron Y la verdad Quedó bien La verdad Si Está fabuloso Y también lo que hicieron Fue Darle una forma Adecuada Al tope Porque aquí Aquí está Este tope es nuevo Ya existía Bueno Lo quitaron Lo volvieron a hacer Pues digo que es nuevo Y pues si Si les funcionó La verdad Mis respetos Porque ya Era un rollo Y este cruce Peatonal Pues no estaba Que bueno que lo hicieron Porque también De la izquierda Hay una escuela Que es de Salvador Zamudio Y era un rollo También Cruzar este bulevar Siempre había problemas Y miren Quedó precioso Y bueno Aquí pasando Ya el puente Cambiamos de colonia En mi lado derecho Está De Fonavit Amalucan Y en mi lado Izquierdo Es una parte De lo que es De la colonia Rivera Anaya Juan de Rivera Anaya También Aquí Hace ya Algunos años Hicieron Estas viabilidades Más fluidas Incluso Hicieron un puente Anteriormente Estaba Hace como 10 años Ya Fácil Si no es que tiene Un poquito más 15 yo creo No sé No sé Ya tiene mucho tiempo Este puente Que ven ahí al frente No existía Entonces Era un rollo Se hacía una Atascadera De autos Impresionante Ahora sí Ya aquí Pues nos vamos Por la lateral Vamos a Vueltenú Y llegamos a nuestro destino Si nos vamos Por el puente Subimos Salimos directamente Hacia lo que es Bosques de San Sebastián Y de ahí Ya podemos agarrar Hacia Chonacatepec Y las otras Colonias Estas colonias De igual forma Se empezaron a crear Porque la ciudad Creció 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 Y se fue Haciendo el desarrollo Urbano hacia el norte Entonces empezaron A proliferar Pues las infonavits Aquí hay un cerro Que es el cerro de Amalucan Y también Hace Algunos años En el sexenio pasado Pues se hizo La recuperación del cerro Porque Ya Estaba feo De hecho Era peligroso Andar en el cerro Te asaltaban Y no, no, no Estaba muy riesgoso Ahorita Pues ya existe ahí Un Vamos a llamar De centro de recreación social No es un cerezo No, no, no Sino es como Un centro deportivo Ahí donde Puedes caminar En el cerro Y convivir Con tu familia Incluso Creo que por ahí Pusieron un laguito Que la gente Después agarró Como Balneario Malamente ¿Verdad? Pues no era para eso Y se le conoció Como Amalucan Beach Entonces Imagínense Pero bueno Ya saben La raza es canija Y pues Y van a divertir Con la familia Bueno y aquí estoy Llegando a mi destino Que es la Universidad Ciati No es comercial Y si es comercial Pero no es pagado Y una vez Son muy buenos amigos Aquí El rector Y la directora De la universidad Le vengo a hacer un trámite De dejar unos documentos Y De verdad Es una institución Que tiene ya años Tiene cuanto menos Veinte años En el mercado Su historia es muy Pues Pues no común Porque empezaron Apoyando a los trabajadores En la preparatoria Para aquellos trabajadores Ya adultos Que necesitaban O querían tener Un poco más de educación Y miren Ahorita después De veinte años Y a su universidad Y miren Están viendo Y dice Cuarenta por ciento De descuento En sus licenciaturas Aprovechen Escríbanse Tienen Lo que me acuerdo Que las licenciaturas Que tienen Casi todas Son en Leyes Tienen por ahí Creo que La mayoría De juicios orales Para los abogados Ahora con el nuevo sistema Entonces Pues Ahí están Los teléfonos Ya lo dieron Si no regresen Pónganle pausa Y ahí los copian Y se los recomiendo De verdad Muy buena escuela Aunque se ve chiquita Pero ya una vez Que entra uno La escuela ya Tiene todos Los servicios Que un alumno Puede esperar Y bueno Pues ya Después de haber ido Al trámite Regresamos Otra vez Para el trabajo Y lo mismo Vamos a tomar Otra vez El bulebracito Pero del otro lado Y Pues vamos a ver Que tan bonito quedó De verdad Hice un video Donde Estaban arreglando Y me tardé Casi 40 minutos En 500 metros Para pasar Me tardaron a ver Los resultados De esa larga espera Que nos tocó Y precisamente Si mejoran el otro video Aquí es donde Empezaba todo El conflicto Ahí vehicular Y miren Quedó Precioso Está rapidísimo No hay congestamiento Congestionamiento Perdón Por la Atrabada de la lengua O como dicen Por ahí mis rechos Se me den Gua la traba Y bueno Entonces Esta es la escuela Que les decía Hace ratito Que el paso peatonal No existía Que bueno Que ya lo pusieron Ya los alumnos Pueden pasar Sin problema Algunos Miren Precioso Precioso De la suerte De la suerte O como Quedó muy padre La verdad Quedó muy padre Pero digo Vuelvo a repetir Como está nuevecito Todavía hay gravilla suelta No se confíen Mis queridos amigos Que andan en moto Porque Ya saben Se puede Pues a ver si Desplazar la moto Hacia algún costado Y caernos Y bueno Aquí estoy marcando El seminario Para la Foxiana Porque vean Es grandísimo También hay otro video Donde lo pasamos Del otro lado Esa es la parte de atrás Está grandísimo Este seminario Y bueno Pues aquí En este cruce Es donde Se hacen los cambios De colonias Ahora si Que Vamos al barrio De Santa Santa Catarina Santa Cruz Ah se me fue el nombre Y tal Perdón Bueno Por eso es uno De los barrios Que todavía persiste Aquí en la ciudad De Puebla Hay pocos Normalmente En la parte De Choluda Por ahí así Abundan los barrios Aquí no Aquí hay Muy muy poquitos Y bueno Aquí esta iglesia Igual Tiene Años 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 Como ícono Y referencia Para la gente De Puebla Y pues Esta historiana Que les decía Aquí serán Realmente Los dos Valdíos Y también Daba miedo Pasar por acá Porque pues Te asaltaban Y ahorita Vean La viabilidad Como quedó Preciosa Esta parte Todavía no la Redaminan Por completo Pero pues Está bien No necesita Tanto Mantenimiento Porque todavía Está buena La cita asfáltica Y bueno Aquí a mi lado Izquierdo Pues está El campo militar Número 25 Aquí En Puebla Es la colonia Zaragoza Y bueno Aquí Exactamente Estamos pasando Por lo que es El Chamizal Un poquito Más Para adelante Ya empieza La colonia Zaragoza Van a ver Una curva En la primer curva Ahí empieza La colonia Muy grande La colonia Zaragoza De hecho Es junta Auxiliar Entonces Aquí Aquí es donde Ya Comienza La junta Auxiliar De General Ignacio Zaragoza Y bueno Las bardas Características De las instalaciones De la Secretaría De Estadística Nacional Ahí se ven Al lado izquierdo No sé En otros estados Pero aquí Todo el mundo Sabemos Que Esas bardas Son del ejército Aunque no se ve Nada Pero las unidades Están allá Adentro Según Acuerdo Hace muchos Muchos años Porque también Fui militar Es un salario Contado Fui de transición Aquí estaba El doceavo Regimiento De caballería Mecanizado Un saludo A los amigos Dragones También Por ahí Deben andar Rodando Porque ya Me imagino Que ya Están jubilados De hace muchos Años De esto Y bueno Entonces Nos vamos a acercarnos Ya A lo que es La colonia Aquí A la famosísima Sección Del hotel Cinco llaves ¿Por qué Se hizo famoso? Bueno Porque En algún tiempo Era un lugar De referencia No santo Y acá pues ya Es otro Otra cosa De hecho Pusieron un kinder Por ahí Está cerquita De él Y hay un kiosquito Donde pues La Junta Auxiliar De Zaragoza No es que ahí Sea la La presidencia Auxiliar No Era un Una referencia Como vuelvo a repetir Y bueno Chavos Pues eso es todo Nos estamos viendo La siguiente semana Muchas gracias Por acompañarme Ya saben Cuídense Y usen ahí Las medidas de precaución Contra el COVID Adiós ¡Suscríbete al canal! Chau